Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Voces del Periodista es verbo y el análisis noticia. Queridos amigos, una mesa extraordinaria, la Mesa de los Viernes toca temas nacionales, pero específicamente temas internacionales por parte del Coordinador General de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo, y también, por supuesto, del Premio Internacional de Periodismo, y además el representante del Club de Periodistas de México en España, el profesor Guillermo Rocafort. Bueno, aquí está encabezando la maestra Francisca Saavedra con temas nacionales, ya nos dará su punto de vista sobre lo más relevante, y por supuesto, una reflexión muy interesante, como siempre, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sobre tema de armamentos y qué pasa, cómo se inocula la violencia en México, y quiénes están interesados en que así suceda. Ya lo escucharemos un poco más tarde. Por lo pronto vemos las acciones, las declaraciones zigzagueantes de Estados Unidos. Y bueno, precisamente, el representante, el embajador en México, Ken Salazar, dice que contra el fentanilo se requiere comunicación entre América del Norte y China. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que hace poco el presidente Biden dio calificativos nada favorables después de haberse entrevistado precisamente con Xi Jinping. Aquí vamos viendo con los discursos. Hay que tener la lectura no solamente de la noticia, sino de lo que está detrás de la noticia. Vamos a dar sentimiento a tanta información y, sobre todo, datos importantes. Este hecho de que confirman cinco exfuncionarios del INE ser fundadores de la consultoría, que ahora, después de haber sido consejeros, ya quieren ir ahí a dictaminar y a seguir pegados al INE. También hay tantos temas como la Suprema Corta de Justicia, cortísima de justicia, que una vez más avasalla a otros poderes por encima de lo que debe de ser. Pero bueno, vamos a escuchar a la maestra Francisca Saavedra. Un saludo en nombre de nuestro productor y director general, Morís Salón. Maestra tan querida, hay temas diversos en lo que tú quieres compartir. Precisamente uno de ellos tiene que ver y van a ver de qué manera después con el tema del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Precisamente que tiene que ver con la seguridad y lo que está pasando en México. Vemos muchos hechos que normalmente no pasaban. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ver y hablar sobre las herencias de Genaro García Luna. Vamos a ver qué pasa en Tlaxcala y de manera muy específica. Ligas con García Luna, precisamente, que ahí se quedaron. Hay que ver qué es lo que está pasando. Ya la maestra nos actualizará con todo esto. También la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, varias cosas, como también el avasallaje contra el dentro del propio INE. Cómo siguen estos intereses del pasado. No solamente ahora con esa consultoría externa, sino desde adentro. Ya nos platicará la maestra y hay que estar atentos, amigos queridos, sobre los representantes del seguimiento de la continuidad de la Cuarta Transformación. Sigamos con todos observantes. Y, bueno, pues ya veremos nosotros que es importante la unidad, ya que la ultraderecha hace lo mismo que hace en el mundo. Y, por ejemplo, en América Latina, de manera muy importante, ahora en Perú, todo lo que han hecho precisamente para que entren el ejército norteamericano allá, para poner bases militares allá. Entonces, hay que estar muy atentos porque la ultraderecha siempre tiene un afán entreguista. Su principal opción es el que ellos, en un grupo pequeño, tengan recursos asegurados. Más allá de los intereses verdaderos de lo que debe de ser, pues, la sociedad en general. Maestra Francisca Saavedra, un abrazote cariñosísimo. Te escuchamos con muchísima atención. Gracias, amigos. Gracias, Celeste. Amigos, muy buenas tardes. Uno de los principales reclamos a esta administración es el tema de la seguridad, flanqueado por la corrupción y el crimen organizado. Todo lo de hoy debe resolverse hoy, pero no se analiza las profundas raíces que han echado las viejas y grandes pandillas y el anclaje que les dejó el control de Genaro García Luna, que a lo largo de los 18 años protegió, impulsó y abrió fronteras para muchas pandillas sudamericanas, colombianas principalmente. Ejemplos hay muchos, pero, por ejemplo, en Trascala, hoy mismo, la gobernadora Lorena Cuellar nombró un sustituto, un oficial de nombre Ángel Zamora, como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en sustitución de Ramón Zelaya, que junto con su esposa Maribel Cervantes eran herencia de García Luna y cometían gran cantidad de delitos, protegían a las pandillas, hacían tropeía y media con la escuela despótica de García Luna. Esto es terrible y más me preocupa porque si eres un mexicano de a pie, con pocos recursos económicos, sin celular e internet, estás condenado a informarte a través de los medios corporativos tradicionales, prensa, radio y televisión, comprometidos con los más retardatarios de los políticos y empresarios de antaño. Esto quiere decir que leerás, escucharás y verás una sola voz versiones de los hechos sin tener la posibilidad de compararla con algún otro comentario. No les creas, ¿eh? No creas todo. Duda, duda mucho. Duda siempre. Investiga y discute y obtendrás así tu propia opinión en cada caso. Y de lo que ocurre en estos momentos lamentablemente es que solo transmiten accidentes con muchos muertos, matanzas, demasiado amarillistas las noticias o golpean una sola causa política para defender a ultranza a la otra postura. Esto es lo que pasa en los medios de comunicación en México. El estiaje, por otro lado, el estiaje previo a la época de lluvias, que por cierto, desconozco, pero se han retrasado por más que le he rezado al Dios Clálogo, pues nos mantienen con las presas y los embalses y todas estas zonas de agua bajas y ellas nos ayudan a generar electricidad. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad está tomando las medidas precautorias, está pendiente para evitar una crisis de energía eléctrica. Ya les comentábamos desde la emisión pasada que es muy importante que ustedes guarden, guarden el mayor cuidado por su salud, hidratarse, estar en lugares de sombra, pero también gastar poca energía eléctrica. Y en otro tema, falló la estrategia de la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadell, en su segundo intento para que mediante una votación de los otros consejeros fuera elegido Fabio Cienfuegos, Flavio Cienfuegos, pues no fue posible el consejo, este consejo en su votación lo rechazó, pero es entendible, porque se acaba de ir Lorenzo Córdoba y algunos, bueno, sobre todo Ciro Murayama y un secretario técnico que le llaman, que era realmente quien hace la chamba, y dejaron perfectamente amarradas las decisiones de los impondicionales que se quedaron en los cargos. Y lamentablemente, Guadalupe Tadell tendrá que hacer otro tipo de esfuerzo para evitar o para realmente coordinar un buen Instituto Nacional Electoral. Y ojalá que quienes están realizando, por cierto, recorridos por el país como coordinadores de la ejecución de la transformación, vigilen la legalidad y no vayan a incurrir en violaciones a las reglas que estableció este instituto, para que no violen las precampañas y las campañas en sí, y que a su vez no generen división al interior de Morena. Pues seguramente la oposición buscará romper, quebrar esa unidad. Creo que por ahí podemos empezar, mi querida Celestita, huega chula de mi corazón. Te dejo, maestra. Maestra entrañable, muchísimas gracias, un mapeo importantísimo que nos das, y precisamente sobre este tema que tiene que ver con la violencia, la inoculación de la violencia, no solamente la violencia activa, lo que sucede, sino también en el afán de media, de la media corporativa, en insistir en tocar esos temas de una manera profusa, muy, muy, muy continua y en muchos medios. También sucedió un tema muy lamentable, como es esta del submarino experimental, que desgraciadamente al parecer implosionó en este su intento porque algunos mega millonarios pudieran ver el Titanic hundido. Vemos por otra parte cómo han pasado tragedias, pasó una tragedia tremenda, precisamente en paralelo a este acontecimiento, y no hay una circunstancia de equidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Mediterráneo se hundieron, murieron más de 200 personas y nadie se fijó por precisamente ser personas que venían huyendo de la pobreza. Son desplazados, expulsados económicos de sus países por muchas circunstancias creadas realmente por aquellos que van a depredar a los países, precisamente, y por eso que nos obligaron durante tantos años a ajustar la economía, el neoliberalismo. Bueno, pues vemos que en cambio nos dicen que se gastaron más de 6 millones de dólares en la búsqueda, que desgraciadamente fue infructuosa, pero que lo que hallaron, encontraron fue restos, al parecer, de este submarino experimental. Bueno, pues esto es muy lamentable, pero también es lamentable que no haya la equidad en la búsqueda y en el valor de la vida de tantos. Y bueno, pues precisamente sobre los temas de violencia y la insistencia mucho en un tema, en distracciones y en oír a temas fundamentales, es el tema que tiene el doctor Rodolfo Andarza Rovira, precisamente sobre los intereses de enviar armamento para que esa flama, esa chispa de violencia se encienda aún más. Doctor Rodolfo Andarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica y defensor de los derechos humanos. Doctor querido, te escuchamos. ¿Qué tal? Celeste, muy buena tarde. Muy buena tarde, queridos amigas, amigos del panel y querida audiencia. Pues bien, estuve viendo algunas notas con los titulares que llaman mucho la atención. Por ejemplo, aquí el que dice que Biden reconoce que Estados Unidos está enviando armas peligrosas a México y revela reclamos de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Sputnik. Otras cosas que se han... Perdóname, perdóname, como aquí en el radio los segundos valen, por eso te pasé la palabra. Discúlpame, pero es bien interesante, ya nos dejaste picados. ¿Te parece si al regreso del corte lo desarrollas? No perdamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista en las frecuencias de Radio Cañón, las 7.60. Y recuerden que de manera diferida podrán escucharnos en Voces del Periodista Diario y a las 9 de la noche nos pueden escuchar en arroba Nueva República, o sea, en Radio Nueva República, un abrazote a Mona Lisa, un abrazote Lirio Blanco y a todos los compañeros de Radio La Nueva República y a todos aquellos que nos retransmiten de manera diferida en México y en el mundo y también, por supuesto, a través de la red. Seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira con este tema tan importante como son los intereses de repartir armamento de acuerdo precisamente a la depredación y a quienes lucran con la sangre, con la guerra, no les importa absolutamente nada más que lo económico, no tienen palabra de honor, no tienen amigos, lo único que tienen es una desmedida y enfermiza ambición que rebasa cualquier deseo de superación que se puede entender en una persona. Esto ya es una ambición enfermiza. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te seguimos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste. Decíamos que Biden reconoce de acuerdo a Sputnik que Estados Unidos está enviando armas peligrosas a México y que había revelado reclamos de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Pero también hay otras notas. México ha decomisado casi 40 mil armas en poco más de cuatro años y el 70% es procedente de Estados Unidos. Un tuit de la Embajada de Rusia en México alertó sobre el tráfico de armas desde Ucrania a otros lugares del mundo, específicamente a Tamaulipas, a través de funcionarios corruptos de ese país. Y ustedes recordarán, de acuerdo con el tuit de la Embajada de Rusia, dice textualmente, nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque, presumiblemente AT4, de fabricación sudeco estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania, y es lo que señala el tuit de la Embajada, y agrega, hace tiempo que está claro para todos que los funcionarios corruptos ucranianos han establecido canales de suministro de armas recibidas de Occidente al mercado negro mundial, lo que a su vez socava aún más a la seguridad de diferentes regiones del mundo. Occidente no se da cuenta y no quiere aceptar estos riesgos. Por otra parte, durante el discurso ofrecido en la Universidad de Hartford, Connecticut, el 16 de junio, el presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado al Congreso de su país para legislar en contra del tráfico de armas. Mismas que reconoció llegan a México mencionando que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre le reclama sobre la llegada de armas a México provenientes de Estados Unidos. Y dijo, estamos enviando armas peligrosas, especialmente armas de asalto a México. Nos están pidiendo que por favor paremos. Así, señor Biden. Además, a través de la ahora ex canciller Macero Obrard, a finales de 2021, se ha demandado a las principales fabricantes de armas de Estados Unidos, ya que su producción y carencia de control en su tráfico conduce al incremento de la violencia y la criminalidad. La demanda judicial todavía se encuentra en curso. Ha aumentado la confiscación de armas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de mayo de 2023, incluyendo lanzagranadas a Javalin, según ha afirmado el secretario de Defensa mexicano, Luis Cresencio Sandoval, quien ha asegurado que aproximadamente el 70% de las armas incautadas en México son de origen estadounidense. Recordemos que se producen anualmente casi 9 millones de armas de fuego en Estados Unidos, según la Fundación Nacional de Deportes de Tiro. Otro dato. En 2020, las muertes por arma de fuego reemplazaron a los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 1 a 19 años, según un análisis de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado en el England Journal of Medicine. Mientras tanto, la población mexicana es víctima y carne de cañón de los Estados Unidos y de la OTAN. Entre enero y junio del 2022 fueron asesinadas 86 personas por día, diariamente 90 personas en México. Este nivel de homicidios es el más bajo desde 2017, pero aún así refleja que la violencia en el país es todavía alarmante. Durante este periodo, 7 de cada 10 asesinatos registrados en México fueron efectuados con disparos de armas de alto poder, de fuego largas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Andarza Rovira. Bueno, pues esos intereses hacia México enfocados a darlos precisamente a cárteles del narcotráfico, que curiosamente en México si son visibles o al menos se conocen los nombres en Estados Unidos, no sucede eso y bueno, pues vemos cuenta como mucho es una mascarada y precisamente se van adecuando las condiciones y las circunstancias en las diferentes regiones del mundo. Maestro querido Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Si fueras tan amable, te escuchamos a ti, también igual al profesor Guillermo Rocafort, el Premio Internacional de Periodismo y el representante del Club de Periodistas de México en España, sobre estos temas y cómo se replican en otras partes. ¿Qué está sucediendo con esta propuesta de paz de Estados africanos transmitida en una reunión con Vladimir Putin, que nos comentaba el profesor Guillermo Rocafort? Y también vamos viendo la degradación de los bienes básicos en España, esta precarización deliberada, no les importa la ciudadanía, les importa seguir enviando armamentos a Ucrania, en donde por cierto también nos mencionaste esta lista negra por parte del régimen de Zelensky, del nazi Zelensky, así como de todos los bienes e intereses de BlackRock que quieren apoderarse de Ucrania, ya de una manera abierta totalmente, destruir naciones, destruir países, tomar sus recursos, tomar su zona geográfica y después el negocio también es reconstruir. Eso nos comentabas en programas pasados en tus cápsulas, profesor Guillermo Rocafort, yo le pediría, independientemente de estos temas, ampliarlos al profesor Guillermo Rocafort, pero dar una introducción a esto y sus comentarios también al maestro Diego Papalardo. Por favor, maestro Papalardo, adelante. Buenas tardes, licenciada Celeste, a los colegas y también a nuestra audiencia, que como siempre decimos, sigue siendo leal a este programa, porque aquí se encuentra, modestia aparte, información fidedigna y un análisis de primer nivel. Bien, perfectamente usted lo dijo, licenciada, en el transcurso de la semana, el profesor Rocafort, desde el Madrid, nos iba informando y nos iba analizando determinados asuntos internacionales que importan, creo que a muchos habitantes de nuestra región, porque están con esos asuntos internacionales, están conexos con los procesos globales en vigor. Estos procesos globales en vigor afectan también tanto a México como a países como la Argentina, porque todos estamos dentro del mismo mundo y dentro del mismo sistema de gobernanza mundial. Bien, el profesor Rocafort nos comentaba que la semana pasada, en San Petersburgo, un contingente o una comitiva de jefes de Estado de África se había reunido con el presidente Putin y le había presentado un plan de paz y que el presidente Putin habría aceptado este plan de paz con respecto al conflicto ruso-ucraniano en el plano militar y, obviamente, aquí la duda siempre está, aunque dura. Nosotros no tenemos duda de esto. ¿El régimen de Zelensky va a aceptar esa propuesta de paz de estos Estados africanos o el régimen de Zelensky va a seguir propiciando la industria de la guerra porque también le sirve esto no solamente a su cártel oligárquico dominante en Kiev, sino también a los patrocinantes del mismo Zelensky, que están tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos? Si está mal, el profesor nos podría comentar toda esta propuesta de paz de los Estados africanos, más lo que está sucediendo respecto a la merma, en la calidad de vida de España y, si es posible, abusando de su amabilidad, también sobre este plan de BlackRock de controlar totalmente a Ucrania. Adelante, por favor. Pues muy buenas noches desde España. Buenas tardes a nuestros hermanos mexicanos. Estoy encantado, como en otras ocasiones los viernes, de participar en esta magnífica mesa de debate, como bien ha dicho el maestro Papalardo, para dar esas pinceladas que sirvan para que los oyentes se crean su propio criterio y hablándolo con lo que ha dicho también la maestra Saavedra. Pues desde aquí se da información fidedigna. Quiero saludar también a la maestra Celeste y al maestro Ondarza. Efectivamente, es una iniciativa de paz muy interesante que ha tenido lugar en el Foro de San Petersburgo, que ha sido un exitazo, un exitazo del mundo multipolar, que se ha reunido masivamente, además con distinguidos miembros también, alguno de ellos los conozco por el exterior occidente, donde pues creo que un grupo de… porque de esto no se ha informado nada en el mundo unipolar, estamos en un apagón informativo, pero gracias a este programa y gracias a las redes sociales nos hemos enterado que se ha presentado una propuesta muy seria por parte de un grupo muy importante de naciones africanas que están sufriendo dolorosamente el problema, sobre todo alimenticio, y la precarización y el incremento de los precios de los alimentos, una propuesta que ha trasladado al presidente Putin, el cual, bueno, pues la ha acogido pues con enorme satisfacción, porque realmente el mundo ahora mismo lo que necesita, y todos tenemos que ser conscientes, son iniciativas de esta naturaleza, que están viniendo de países que en este caso están sufriendo muchísimo y que quieren trasladarle, pues en este caso al presidente de la Federación Rusa, la necesidad de sentarse a debatir, a dialogar, a intentar con buen ánimo y buen espíritu llegar a ese tipo de soluciones. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que todo este tipo de propuestas, que está habiendo varias, no solamente la africana, están chocando con un gran muro, que es el régimen de Zelensky, el régimen de Zelensky y quien le sustenta, que es básicamente pues la OTAN. En paralelo nos hemos enterado también que ha habido pues una especie de macroferia de la industria armamentística estadounidense y británica sobre todo, pues que donde, pues parece ser que todos los esfuerzos de paz por parte de la OTAN van a hacer ese negocio que como bien ha dicho el maestro Andarza, al final lo que se va a traducir es un descontrol de las armas que están suministrando al régimen de Zelensky y van a aparecer pues en múltiples lugares, con lo cual al final vemos que lejos de aceptar ese iniciativo de paz, vamos hacia una situación macro de desestabilización, no solamente de lo que es las puertas de Europa, sino de otras partes del mundo y es una situación, pues yo creo que responde a un plan, un plan que tiende precisamente a generar caos, generar enfrentamiento, generar confusión y afortunadamente el mundo multipolar, en este caso las naciones africanas, con un alto sentido de la dignidad y la humanidad está diciendo, tenemos que parar esta locura porque realmente es un fenómeno este de absolutamente descontrol. Si esto además lo unimos, como bien ha señalado el maestro Papalardo, a cómo en el mundo unipolar, en concreto en Migración España, se están precarizando los servicios básicos, en concreto, por ejemplo, la vivienda, la vivienda en los diez últimos años aumenta un 40%, mientras que los salarios solamente el 10%. Es decir, es una característica común del mundo unipolar que los servicios básicos, como la vivienda, los alimentos, el propio trabajo, se están precarizando, mientras que es precisamente el mundo multipolar el que vuelve a llevar el sentido a la economía humana de que son bienes básicos y por lo tanto un objeto de especulación. Maestro querido, perdón, vamos al corte y regresamos. Gracias, regresamos, profesor. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista a través de Radio Cañón, las 7.60. Y bueno, pues seguimos escuchando al profesor Guillermo Rocafort en esta importancia, queridos amigos, de cómo en el mundo unipolar la especulación es el centro de todo, se especula con los bienes básicos, la vivienda, la alimentación, o sea, todo se especula. Lo importante es el dinero y en el mundo multipolar es totalmente diferente, se da prioridad al bienestar. Te seguimos escuchando, profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste. Yo creo que has centrado perfectamente con tus palabras este asunto, que es una reflexión que es importante que nuestra dignísima audiencia tome conciencia de esa realidad. Es decir, el llevar la usura, la especulación, el lucro desmedido a los bienes básicos que componen los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, eso al final lo que se traduce es una pérdida de calidad de vida y en una brecha también de, digamos, de social, porque hay importantes colectivos del mundo multipolar, lo estamos viendo en la Unión Europea, como la clase media está siendo estigmatizada, está siendo absolutamente depredada, está perdiendo un estatus que ha disfrutado durante largas décadas de prosperidad económica. Frente a esa situación, que es llevar ese lucro que además viene de la mano de los fondos buitre, y esto lo voy a hilar con el otro asunto, el tercer asunto que me ha planteado el maestro Papalardo, de la presencia de BlackRock en Ucrania, son precisamente esos fondos buitre los que están especulando en el mundo multipolar con esos bienes básicos. ¿Cuál es la alternativa? Pues en el mundo multipolar, este mundo de las naciones BRICS, vemos cómo hay prosperidad, cómo la clase media está creciendo, cómo las viviendas son amplias. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad de Madrid, cada vez son más pequeñas, se están vendiendo incluso ya directamente habitaciones, o incluso están surgiendo lo que se llaman los hoteles, cápsula. Prácticamente vamos a vivir como las abejas en los paneles. Y eso es precisamente por esa avaricia, esa codicia de esos instrumentos verdaderamente malignos del mundo unipolar, que son los fondos buitre, que son los que están ahora, van a controlar el futuro económico de Ucrania. Porque sin que haya habido ninguna votación, ningún acto democrático, ningún acto de soberanía del pueblo ucraniano, los que están armando, los que están financiando al régimen de Zelensky han decidido que va a ser BlackRock el que va a, de alguna forma, gestionar la reconstrucción del país. No han preguntado los ucranianos, los propios ucranianos tienen que abrir los ojos y darse cuenta de que precisamente esa presencia de BlackRock lo que se va a traducir es en un enriquecimiento en muy pocas manos de financieros, usureros, gente de la City londinense o de la isla de Manhattan en Wall Street, mientras que, digamos, como contrapartida va a ser la propia BlackRock la que a partir de ahora va a controlar las fuentes de riqueza. Es decir, hay que hablarlo claramente a nuestros hermanos mexicanos, argentinos, españoles, todo el mundo hispano-latino que realmente a los ucranianos les han robado el país y además por la vía de generar una guerra absolutamente innecesaria desestabilizando, armando, laminando a esa juventud ucraniana que está muriendo cruelmente en esos campos de batalla para que lleguen los señoritos de Wall Street y de la City y empiecen como tribunales financieros ahora a qué? a manejar las fuentes de riqueza nadie ha votado ese proceso de selección es un acto absolutamente dictatorial antidemocrático contra los derechos humanos cuando llegan los fondos buitre toman el control de las naciones de las grandes empresas lo que pasa es que en Ucrania se ha hecho de una manera que hasta ahora no se había puesto en práctica que es a través de un conflicto bélico con lo cual aquí se combinan varios elementos del mundo nipolar como es la guerra los armamentos las injerencias y en este caso la entrega del destino de una nación a unos especuladores a unos financieros que van a precarizarlo todo la realidad es que hay millones de ucranianos que están huyendo el país ese país al final que va a quedar con muy poca población y en qué se va a convertir en un objeto de usura y es muy importante y yo quiero advertir en concreto a todas las naciones impedir la entrada de estos fondos porque realmente socavan y precarizan los bienes básicos y no van a generar estabilidad sino todo lo contrario a generar discordias en España han comprado por ejemplo mucha deuda impagada han comprado también hospitales han comprado residencias de ancianos y luego los servicios públicos se deterioran la sanidad la educación y realmente los indicadores van en esa línea yo es simplemente una llamada de atención y de advertencia para que mis hermanos mexicanos tomen conciencia de estas realidades que muchas veces los medios de comunicación del mainstream pues no lo reflejan a la opinión pública pero para eso está Voces del periodismo que estamos nosotros para decir la verdad aunque gola Muchísimas gracias profesor Guillermo Papalar profesor Guillermo Rocafort muy muy interesante queridos amigos tener la oportunidad de estos seres tan generosos de estos maestros profesores que tenemos en la mesa que nos apoyan para tener muchos más elementos de calidad para hacer nuestro juicio profesor profesor Diego Papalardo fuera tan amable precisamente de verter sus comentarios sobre esto y sus análisis sobre los temas que considere pertinentes lo escuchamos con mucha atención muy amable licenciada en su exposición Guillermo nos ha señalado nos ha indicado correctamente de una forma inequívoca que hay una tensión y un conflicto ¿vale? a nivel internacional entre determinado grupo de poder en este caso representado uno de ellos por Black Rock y estados y pueblos nacionales esto es clave vamos a tener esta tensión y este conflicto por lo menos los próximos 20 o 25 años donde grupos o entidades o agentes de poder transnacional como Black Rock van a pretender controlar los estados van a pretender apropiarse de la democracia del pueblo van a pretender controlar decíamos la friada del poder poder conceptual poder metafísico poder físico de la gente esto es clave esto no se trata de una solamente de una divergencia y lucha entre determinados grupos de una élite internacional sino se trata también de nosotros de los pueblos y de los estados de esta parte del mundo porque así como están utilizando a Ucrania con la finalidad de concretar determinados planes de poder también no van a durar ni un segundo en hacer con nosotros o quizás ya lo están haciendo de otra forma con otro tipo de armas que son quizás más dramáticas ¿sí? porque como en el caso de la Argentina tener prácticamente la mitad de su población bajo la línea de pobreza ¿sí? eso eso sí es un efecto colosal de una guerra de devastación promovida no por una guerra convencional si me permiten la expresión sino por por este edificio de las altas finanzas internacionales dentro del cual está está BlackRock profesor Guillermo deseo también hacerle otra consulta a usted porque aquí nos ha comentado nos ha mencionado de Celeste nos ha mencionado de ciertos agentes transnacionales económicos y yo le pregunto ¿en qué medida la financiación de Bruselas va a prolongar la guerra en Ucrania? porque usted nos ha informado en la semana que hubo un nuevo o que va a haber un nuevo financiamiento de Bruselas hacia el régimen oligárquico de izquierda que repito no tiene nada que ver con España ni con Argentina ni con México ni con el resto del mundo adelante por favor Muchísimas gracias Maestro Paparado comparto completamente tus afirmaciones sabes afirmaciones de que Argentina está siendo objeto una guerra híbrida realmente bronzo es una nación tan rica que sufra digamos ese índole ese indicador de pobreza y ahí tenemos que poner y apoyar desde luego a la Argentina la verdad es que brevemente antes del siguiente corte simplemente mencionar primero la Unión Europea no es una estructura militar es una estructura que se creó para crear un mercado común entonces sinceramente cada vez más millones de europeos de miembros de la Unión Europea nos estamos preguntando ¿qué hacemos financiando con 50.000 millones de euros? a un conflicto cuando además la propia Unión Europea llanta en recesión no habrá áreas de la economía donde se tenga que destinar ese dinero está habiendo un profundo desencanto y realmente no somos conscientes de ver hasta qué punto me refiero a la élite dirigente de la Unión Europea que al final es un contrasentido es que es como si por ejemplo el BRICS se metiera en asuntos bélicos en otras partes del mundo es que la Unión Europea y hay que decirlo de una forma llana y sencilla es decir es una estructura meramente económica empezó siendo una zona de libre comercio luego una unión ahora no era ahora es una unión vamos a decir un mercado común con una moneda común pero no somos una estructura militar ¿qué estamos viendo? estamos viendo que la Unión Europea está a las órdenes de la OTAN realmente nos han quitado la soberanía comercial la soberanía diplomática la soberanía monetaria y al final nos vemos que los europeos estamos financiando una guerra que nos van y nos viene y eso no ha sido tampoco votado democráticamente podemos hablar incluso de que dentro de la Unión Europea hay un proceso desde Bruselas de un golpe de Estado porque realmente se está alejando y esto va a provocar un divorcio y una fractura muy importante a todos los niveles a nivel digamos de lo que queremos ser los propios miembros de la Unión Europea hay naciones que se resisten como por ejemplo Hungría porque tienen las cosas bastante claras porque tienen dirigentes patriotas soberanistas con un perfil que a lo mejor no nos gusten pero son patriotas y defienden a su poro y mientras que hay otros pues que estamos como España como nave sin velas ni timón en medio de la tempestad por eso es tan importante estos programas y estas reflexiones para centrar el debate y decir ¿qué es la Unión Europea? los ciudadanos mexicanos argentinos, europeos los ciudadanos del mundo tienen que saber que la Unión Europea es una estructura económica y nos han convertido de repente en una estructura militar para armar y suministrar y mientras que no apoyamos esos procesos de paz que han venido de África lo cual es verdaderamente lamentable porque siempre cuando se crea la Unión Europea se creó como un punto de neutralidad entre vamos a decir el telón de acero o el bloque soviético y el bloque occidental o Estados Unidos y de ahí se hicieron grandes labores diplomáticas pues en su momento cuando el general de Gólez se buscaba en Europa pues que sirviera de punto de encuentro pero es que ahora mismo nos hemos entregado la OTAN que es Biden y al final eso está generando un enorme desencanto ojo y mucha atención a las siguientes elecciones que va a haber en los distintos países Doctor que perdonen profesor y maestro Papalardo y Rocafort vamos a un corte queridos amigos y regresamos gracias queridos amigos seguimos en Voces del Periodista en Radio Cañón las 7.60 estamos en vivo y recuerden que de manera diferida pueden encontrar la repetición del programa en Voces del Periodista Diario o también a las 9 de la noche en arroba nueva república en Radio la nueva república que nos retransmite a las 9 de la noche y después de las pañaleras también queridos amigos bueno pues regresamos precisamente con estos datos que nos dabas profesor Guillermo Rocafort y maestro Diego Papalardo lo seguimos escuchando con atención en esta mesa en donde está la maestra Francisca Saavedra el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y por supuesto ustedes queridos amigos pero lo más importante es que están nuestros queridos amigos Ciber y Radio Escuchas adelante pues si me lo permiten había un par de cosillas que creo que es muy interesante también trasladarlas o ampliarlas a la opinión pública mexicana que es una la de la confección de listas negras por parte de periodistas y de personas independientes de la Unión Europea por parte del régimen de Zelensky que es una cosa verdaderamente esmerecedora han creado una lista de 2.000 personas con nombres y apellidos esto ya es un ataque directo a la libertad de expresión porque hay personas que como en mi caso pues mantenemos la posición de neutralidad ante el conflicto que es lo realmente inteligente la neutralidad te permite tener distancia y tener un mejor análisis que el gobierno de Zelensky haya hecho una lista de 2.000 personas de la Unión Europea eso debería haber supuesto una reacción bajo mi punto de vista inmediata por parte de la Unión Europea porque eso es el comienzo de un señalamiento y de algo mucho más peligroso en el futuro y de generación de un clima pues de miedo y de inquietud y de pérdida de libertad la libertad de expresión es un derecho perdón profesor la aceptación del terrorismo absolutamente aceptar de facto que el terrorismo forma parte de la vida casi casi no es este el que no se haga nada en contra de estas acciones totalmente dictatoriales que además de apoyo al nazismo y todo lo que hemos visto pues esto que más muestra de este de estos intereses económicos que no ven ni siquiera ideologías no ven por la bondad por la realización de las personas sino por la destrucción y lo que sea el chiste es hacerse de medios y esto es tremendo te seguimos escuchando perdón muchas gracias maestra Celeste es que es muy importante lo que has resaltado y lo que has remarcado de esa pérdida de esa generación de un clima propicia al terrorismo es que realmente es terrorífico pensar en ello pero perdemos esa área de confort esa área de libertad esa área ese derecho a poder expresar lo que realmente sentimos sin ningún tipo de filtro que nos ve se ve mediatizado porque hay un gobierno que está financiado por la Unión Europea que ha hecho una lista de dos mil personas que ya los ha señalado como hay que hablar claro como potenciales objetivos de ataques y luego por otra parte también por supuesto a FEAD y que ojalá la Unión Europea y organismos de periodismo mundiales lo critiquen porque además ha salido publicada en una página oficial del gobierno de Zelensky hay otro asunto que realmente conviene traer a colación que es los llamados errores contables del Pentágono en el suministro de armas para el régimen de Zelensky que es veramente sorprendente yo la verdad me quedé conmovido igual también me he informado por medios libres en este caso con Twitter y realmente es una noticia de esta misma semana que por lo visto bueno pues hay un error contable explicado tal cual cosa que me parece un poquito escaso a la hora de motivar lo que realmente ha sucedido de 6.000 millones de dólares pero es que rebuscando una vez que ya sale esta cuestión he localizado que en mayo de este año también hubo un error previo de 3.000 millones de dólares entonces esto ha salido y es muy interesante destacar la opinión pública en relación a que hay amplios ya cada vez más sectores del partido republicano que a través de las digamos comités de investigación que hay en el parlamento o en la cámara de representantes mejor dicho perdón están ya poniendo en duda y oponiéndose a ese suministro de armas entonces a raíz de esas preguntas pues ha habido una investigación interna y el pentágono pues ha traído ha hecho este este ha internado esta especie de mea culpa pero es verdaderamente insuficiente no nos podemos creer yo por lo menos creo que no y la mayoría de las personas tampoco que mantengamos la posición de neutralidad que el pentágono diga que ha cometido un error contable yo lo que pienso es que ha estado suministrando armas o ha estado dando armas por mucho valor del que realmente tenían y esto es una cosa que también está trascendiendo a la opinión pública europea Estados Unidos y los países de la OTAN están vaciando sus arsenales de armas no voy a decir obsoletas pero casi caducadas y las está suministrando pues a precio de oro entonces eso efectivamente genera unos descuadres porque están contabilizados de una manera y al final pues esta situación acaba trascendiendo a la opinión pública es decir armar armar además con armas obsoletas y encima intentando hacer negocio demuestra que todo es una es un contubernio tal entre fondos buitre industria armamentística la reunión que ha habido recientemente de la OTAN de las empresas armamentísticas que se están frotando las manos como decimos en España viendo ese lucro que viene en el futuro de forma inmediata es un cóctel verdaderamente explosivo y es un cóctel ante el cual hay que poner serenidad hay que poner calmar los ánimos e intentar como han hecho las naciones africanas y siempre todas estas propuestas vienen del mundo multipolar es decir señores siéntense en la mesa y solucionen este problema de tal manera que no nos arrastre a todos pero vemos que siempre los que están echando gasolina al fuego son digamos los de siempre es una constante a lo largo de la historia y eso es algo que tenemos que tener claro todos los ciudadanos de bien del mundo gracias profesor guillermo rocafort maestro diego papalardo precisamente piratería armamentística que opina usted maestro querido estoy totalmente de acuerdo con lo vertido por el maestro rocaforto que eso se trata la industria de aquella élites vale que tratan de socarar a los pueblos tratan de subyugar a las personas de estos pueblos y tratan de eliminar el ejercicio pleno y patriótico de los estados nacionales sean estas industrias del orden económico de la salta finanza de lo militar de lo propagandístico medial nosotros sabemos muy bien conocemos muy bien el montaje sobre la guerra cognitiva que hay no solamente en el caso de los rusos ucranianos sino en tantos otros episodios a nivel mundial donde determinadas industrias mediáticas conexas o subvencionadas por aquellas industrias del plano militar o de las finanzas tratan de suministrar a las poblaciones un tipo de narrativa que es burla y totalmente alejada de la realidad y esto si me permite ustedes colegas y nuestra audiencia deseo remarcar que este programa que este espacio trabaja en un sentido opuesto a las últimas entidades mediales que he mencionado porque nosotros trabajamos sobre la realidad de los hechos la sustancialidad del proceso y la superlatividad de la organizatividad cratológica que es lo que va a incidir en el discurso de los pueblos y esto los integrantes de este panel hacen el esfuerzo todos y cada uno de ellos más los que hoy no están aunque siempre están presentes hacen el esfuerzo precisamente de transmitir la verdad informativa y un análisis agudo sobre la múltiple situación que en estos momentos atraviesa el mundo precisamente este mundo que está o este tipo de mundo globalista que está siendo desmontado ¿vale? que ya no va a poder agregar más mercados especulativos que ya no va a poder imponer su verdad ¿vale? su verdad falsa si me permite la expresión y este programa repito está haciendo todo lo que se necesita el servicio del bienestar del pueblo mexicano y de los tantos otros pueblos que hay en el mundo y finalmente por mi parte digamos deseo preguntar el último al profesor Bocafort sobre cuál va a ser digamos si va a ser determinante más que nada en la finalización a conclusión del conflicto militar siempre hablando ruso-ucraniano que Donald Trump acceda a la presidencia en el 2025 o todo va a seguir igual independientemente del ocupante de la Casa Blanca muchísimas gracias macho papalado voy a ser muy breve porque estamos ya casi fuera de tiempo yo creo que al menos es una esperanza es una esperanza y es una oportunidad para la paz porque realmente yo creo que Estados Unidos en manos del presidente Trump ya lo dijo en su momento en una reunión con Zelensky antes de haber sido defensa del poder en las elecciones del 2020 lo dijo tú lo que tienes que hacer es reunirte con Vladimir Putin y arreglar esos problemas porque son problemas de pueblos hermanos y eso nunca lo ha hecho realmente con sinceridad Zelensky entonces yo creo que si él vuelve irá con esa política ya aplicada en su momento y al menos habrá una oportunidad para la paz porque pondrá todo su instrumento y sobre todo la legitimidad en el caso que gane las elecciones que yo creo que las va a ganar y el apoyo del sano pueblo estadounidense y también la parte sustancial del pueblo estadounidense que está sufriendo increíblemente la presión de la administración Biden y mundialista y con ese respaldo moral y con el apoyo del mundo multipolar puede dar una oportunidad a paz no sé si será posible pero al menos habrá una oportunidad y en ese sentido hay que estar muy atentos muchísimas gracias maestros queridos efectivamente esa es una propuesta que ha puesto como una parte de encabezamiento el presidente el expresidente Donald Trump que de llegar él a la presidencia iría por esto por la paz así es que bueno es una ventana de esperanza muy importante queridos amigos un abrazo cariñoso maestros de la mesa gracias y a ustedes queridos amigos y compañeros de vida radioescuchas y cibernautas sigan en estas frecuencias porque se escucha con pluralidad y de eso se trata un beso tronadísimo por favor cuiden mucho físicamente mentalmente emocionalmente cuidado con el calor tomen mucha agua queridos amigos y cuídense mucho besos tronadísimos gracias y cibernautas y cibernautas y cibernautas